Muchachos, todos los que escuchan Radio 1, en los taxis, en las casas, las señoras que trabajan, los rockers por la tarde y en la noche, todos los que están conectados, vamos a estar el 29 de agosto en Arena Movistar, en un concierto que es el más importante para mí y espero que también para mucha de la gente que pueda asistir. Así que siempre con Radio 1 nos vemos. ¿Hacemos un disco de Imperio Romano?